DJ, un amor para líneas bravas, por dar soporte a los MCs con este proyecto, Cuarentena Edition, todo mi apoyo para la peña que lo está pasando mal estos días, la pandemia pasará, ¿y yo quién soy? Desde Villaverde el Gros, no alcanzo mi fondo, bebo de todas las ubres, se iré a mojar manos sabiendo hasta que el agua cubre, esto no es mainstream, no se prostituyen clubes, toco por necesidad, no por visitas en YouTube, el mejor arte está en la calle y no en el lubre, mis pies tocan el suelo, sigo viviendo en el cruce, busco un trasfondo, la paja no me seduce, hablo un lenguaje universal que con los ojos se traduce, contenido y conciencia, por mis venas fluye, soy de dar la cara aun cuando todos huyen, soy fuere sobriedad aunque el cansancio me engulle, soy ese quiero hacer todo lo que no pude, soy el hilo conductor, la energía que nos une, nunca podrás aprender si solo presumes, no espero que sumes, si te creas inmune, mejor te pongo mute y yo sigo con mi dute, soy un pájaro, un pícaro, soltando sátiras, fumo sativa y activa, te pongo las pilas, soy un apoyo, un arquitecto, constructor de rimas, voy a de cuello a por ello, mientras tu solo vacilas, soy Juan Palomo, lo consigo mientras que tu miras, soy la mejor compañía para irse de birra, soy quien te da fuego cuando te lo lias, soy quien te pone en tu sitio cuando te desvías, soy un alquimista loco, mezclando conceptos, soy el chef que deja el Kisou en el punto perfecto, soy el que rompe reglas, también lo correcto, soy el que dibuja tu sonrisa pa' verte contento, soy un libro abierto que te invita a leer, soy semilla en tierra sin dueño, dispuesto a crecer, soy mucho más hoy de lo que fui ayer, mañana saber, siendo yo mismo tengo más poder, esto es hoy, de contacto, próximamente, más beats en la producción, para Línea Brava.